A través de la Secretaría de Producción nos contactaron, venimos trabajando con ellos, capacitándonos durante toda la pandemia y recibimos una mantenedora de chocolate, lo que nos permitió a nosotros agilizar mucho más la producción y poder llegar a muchas más familias, tanto turistas como costeras. ¿Y qué productos trajiste hoy para esta muestra? Bueno, traje toda la parte de chocolates especiados, que son una de las especialidades que nosotros trabajamos, con salmarina, con pimientas y algunas otras especias. Y después, bueno, cosas más tradicionales como chocolates con cereal, chocolates con flores orgánicas y, bueno, todo lo que es la línea de alfajorería. Y me decías que realmente funcionó muy bien este tipo de muestras, que se pudo, más allá de poder mostrar sus productos, venderlos. Sí, por supuesto, porque además la feria está realizada tan atractiva que trajo a muchas familias, no solamente turistas, sino familias de aquí, de la costa, que pudieron vacunarse, pudieron aprender RCP, que es muy importante, los chicos divertirse, hay espectáculos, música, la verdad que es muy completo. Con el primer emprendimiento que arrancamos fue con los dulces orgánicos. Empezamos acá en zona de Chacra a plantar higo, membrillo y, bueno, consecuencia de eso conocieron que yo hacía piambre y la secretaría me arrimó y, bueno, me asesoró, me acompañó y terminé habilitando lo que es romano chacinado, todo artesanal. Y, bueno, yo logré armar una pequeña pyme después de todo ese bagaje de enseñanza de la familia. Yo traje los jamones a las hierbas, ¿qué es lo que me dedico? Los jamones tardan nueve meses en salir a la venta. Es un proceso de hierbas que planto en la chacra. Y, bueno, el salazón en realidad tiene la mitad de sal que tiene un jamón crudo tradicional. De eso se trata. Y después le anexé lo que fue la mortadera de pescado, la mortadera de ave. Y, bueno, ese es el hobby mío. Bueno, con ella ya fuimos a Caminos y Sabores, fuimos a presentar, a representar a la costa. Bueno, la gente se asombra un poquito, me dice, ¿mortadera de pescado? Sí, le digo, hacemos mortadera de pescado, de cordero, de ave. Hacemos artesanía. A través de desarrollo social, como le había dicho hoy, desarrollo social con el potencial trabajo. Nosotros estamos muy agradecidos porque a través de eso nosotros podemos conseguir herramientas como las palas y se empezó a trabajar lo que es el suelo. Después nos pusimos a pensar, ya más allá de hacer un compo para las plantas, en lo que son los microorganismos eficientes y también el tema del humus. Y ahí surgió la crea de lombrices. Hacer lo que es la holicultura, lo que es la lombricultura. Y holicultura también por el tema de los caracoles. Y a través de todo eso conseguimos lo que es el humus líquido, que a través de un filtrado, microfiltrado, conseguimos los nutrientes para la planta. Es una novedad, hoy trajimos a la feria a este cierre de producción de la Secretaría de Producción de Desarrollo Social de acá de la costa. Y con los mismos huerteros se ha vendido todo. Se ha vendido toda la producción que hemos traído. ¿Cómo se usa? Se disuelve, porque esto rinde para 40 litros, se disuelve en agua y se riega a las plantas. Lo que favorece y aumenta lo que es el follaje, aumenta también lo que es la floración y también lo que es la clorofila en sí de la planta. Y ayuda a que pueda comer en sí la planta con los micro y macro nutrientes.